qué pasa gente como están aquí desde un nuevo vídeo de brawl stars en el vídeo que están viendo en el título vamos a estar hablando de varios temas con bastante importancia como por ejemplo que ya llega brawlidad al juego vale a brawl stars y también el por qué no han añadido brawler en esta última actualización con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final pero eso sí antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre brawl stars a la misma vez recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así youtube te esté notificando de cuando subo vídeo que recuerde su vídeos todos y cada uno de los días al canal con lo cual si ves que algún día youtube no te notifica simplemente métete en el canal y ahí podrás ver el vídeo que he subido ese mismo día y ahora sí gente una vez dicho todo esto vamos para allá con el vídeo de hoy y como les he dicho al inicio vamos a estar hablando de diversos temas de bastante importancia como por ejemplo algunos cambios que han metido a los brawlers cambio bastante interesantes luego también que ya llega probabilidad y está muy cerca más de lo que todos pensamos y aparte también lo último sería el por qué no han añadido brawler en esta última actualización de los clubs con lo cual gente empecemos por ahí primero que supongo que será lo menos interesante no el por qué no han metido brawler en esta última actualización mucha gente se lo pregunta como es el caso de esta persona que le preguntó a dani lo siguiente por twitter vale lo tendrán por aquí en pantalla y dice así hola dani por qué no hay brawler en esta nueva actualización a lo cual dani salió a decir lo siguiente ya que se lo pregunta mucha gente y por fin quería dejar el tema zanjado porque esta actualización fue sobre las ligas de los clubes y también sobre los refuerzos vale con lo cual gente ya vemos que querían darle mucha más importancia a los clubes y a los refuerzos y así a los refuerzos y finalmente ha sido todo lo contrario le han dado mucha importancia a que no saliera este nuevo brawler vale estoy seguro que lo dejarán para esa actualización de navidad ya que recordemos que en el año pasado regalaron brawler incluso pero bueno no adelantemos temas de eso hablaremos ya un poquito más adelante en el vídeo como ven en esta actualización simplemente no ha salido nuevo brawler porque se iban a centrar mucho más en los clubes ya que la habían atrasado hace ya varios meses vale incluso el año pasado estaban trabajando ya en los clubes pero como sabemos tuvieron bastantes atrasos y no querían volver a atrasarlo de nuevo con lo cual tuvieron muy poco tiempo para trabajar en ello y no les dio tiempo también para hacer un nuevo brawler aparte de todos los ajustes que metieron en este rework de los clubes continuamos gente con lo demás que serían los cambios a los nuevos brawlers bueno nuevos brawlers ustedes me entienden ha metido nuevos cambios algunos de los brawlers como por ejemplo sería el caso de bus y también de edgar por ejemplo en el caso de bus vemos por aquí en pantalla que le han puesto un circulito el círculo en el cual si algún enemigo entra adentro pues cargaría lo que viene siendo su ulti vale ahora antes se veían unas líneas vale unas líneas discontinuas y ahora se ve una línea totalmente continua pero un poquito transparente vale en la cual ya sabemos que si un enemigo cruza dentro de esa línea se va a estar cargando automáticamente tu ulti sin necesidad de estar atacando los está bastante bien recordemos que esto solamente lo ves tú y tus aliados y no lo ven los enemigos vale que recordemos ahí que es algo de lo que la gente se quejaba que pensaban al principio que esta línea también la veían los enemigos y bueno en el caso de edgar lo que han cambiado sería lo siguiente sería lo que viene siendo la descripción antes decía que a este muchacho no le estaban sentando nada bien la adolescencia vaya humos eso sí el parkour le da la vida y ahora lo que dice es otra cosa totalmente distinta vale la han cambiado en esta última actualización y diría lo siguiente a edgar le gusta mantener las distancias así que prefiere dar puñetazos con su bufanda cuando llega la hora de usar su súper se ata bien la bufanda y salta directo a pelear esto sería lo que dice ahora su descripción y como vemos ha cambiado un poquito ligeramente como ven son mejoras que no son jugables bueno la de bus un poquito podríamos decir que sí pero son más que nada mejoras para alargar la vida útil del juego digámoslo de esta manera para que sea todo mejor de cara al futuro no es que ahora mismo digas tú pues qué gran diferencia ha marcado esta descripción de edgar vale creo que todo el mundo estamos de acuerdo con eso no sé muy bien a qué han venido estos ligeros cambios pero estoy seguro que en las próximas actualizaciones vendrán también más cambios para los próximos brawlers vale o para los brawlers que ya tenemos también dentro del juego como por ejemplo algunas mejoras visuales en algunos de estos ya sabemos que actualización tras actualización a lo largo de este año han ido mejorándolos como a lo mejor sus expresiones faciales lo podemos ver en cel y en todos los brawlers prácticamente y también en algunas poses que ponen cuando ganan las partidas o incluso cuando las pierden con lo cual estoy seguro que en estas próximas actualizaciones incluido la siguiente veremos más cambios de este estilo en los brawlers vale y ahora una vez dichas estas dos noticias que podría haber dejado perfectamente para un noticias brawl pero quería dejarla para el vídeo de hoy pues empecemos con lo más interesante y es que como he puesto en el título ya llega brawlidad recordemos que es brawlidad para los nuevos en brawl stars y que no sepan sobre el tema pues es cuando llega navidad dentro de brawl stars creo que quedaba bastante claro por el nombre no pero de todos modos qué pasa en esas fechas pues que supercell lo que hace siempre es darnos una semana de regalos para todos vale creo que es una semana o dos creo que es una vale una semanita en la cual todos los días de esa semana van a estar dándonos regalos día tras día simplemente con iniciar sesión en el juego el año pasado por ejemplo dieron mega cajas cajas grandes oro dieron también puntos estelares incluso vale alguna skin ya sabemos que esta navidad seguramente darán también una nueva skin por adelantado y también estoy seguro que darán como en el año pasado un nuevo brawler gratis el año pasado fue edgar el brawler que tocó gratis y estuvo ahí disponible creo que dos semanas para recogerlo vale si no te metías en esas dos semanas no ibas a poder obtenerlo gratis sino tirando a cajas claramente y este año estoy seguro que harán exactamente lo mismo meterán un nuevo brawler gratis ya que en esta última actualización como hemos visto en las noticias anteriores no nos han añadido brawler y la gente se ha decepcionado mucho los brawlers son muy importantes en brawl stars claramente vale todo gira en torno a ellos así que estoy seguro que en esta navidad para sorprendernos nos darán uno de los dos brawler que añadirán en la próxima actualización totalmente gratis ya estoy dando por ello muchas cosas pero estoy seguro que va a ser algo parecido vale ya que en cada año terminan superando ser estos de supercell vale no van a ir a menos sino simplemente van a ir cada vez a más vale cada vez el juego va a ser mucho mejor con lo cual no tiene sentido que este próximo año nos den solamente no sé una skin gratis yo creo que notarán como mínimo lo mismo que el año pasado que sería una skin gratis y también un nuevo brawler la calidad no se sabe pero yo creo que es el momento exacto para meter un brawler de calidades bajas ya llevamos mucho tiempo sin un brawler de calidades bajas con lo cual estoy seguro que podría tocar por fin para esta nueva actualización ya que encima lo van a regalar con lo cual supercell digámoslo así no iba a obtener dinero de ese nuevo brawler a no ser que mucha gente no pillara eso vale algo que es imposible ya que incluso el año pasado edgar tumbó los servidores de brawl stars gracias a todo el mundo así que gente una vez dicho todo esto nada más espero que les haya encantado el vídeo y si es así ya saben revienten el botón de like suscríbanse ahora más si lo comparten se lo agradecería muchísimo pero que muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente chao chao